Hola, hola mis amigos, en el video de hoy veremos el diseño desempeño de Virtual DJ 8.4 o mejor conocido como Virtual DJ 2020. Ok, antes de iniciar pues no sé si alcancen de pronto ustedes a escuchar, está cayendo una tormenta muy grande aquí en Pamplona, Norte de Santander, pues espero que no afecte mucho el audio del video, vamos a intentar de pronto en postproducción mejorar un poquito este aspecto. También enviar un saludo muy especial a todas las personas que se han unido últimamente al canal, a todas las personas que me están escribiendo desde diferentes partes del mundo, desde Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Perú, Colombia, Venezuela, Panamá, Honduras, Guatemala, Nicaragua, México, Estados Unidos, Canadá, España, desde una parte de la África que no me acuerdo ahorita de dónde, bueno, desde Francia, desde Inglaterra, bueno, para todos de verdad muchas gracias por esas palabras de aliento, por esos saludos, por estar siempre muy pendientes a este proyecto, les mando un saludo muy grande y un abrazo bien fuerte para todos ustedes, si me olvido de alguien por favor, ya saben que el saludo y el abrazo va para todos por igual. Bueno, ya estamos viendo la última interfaz o el último diseño que ha sacado Virtual DJ en esta versión 8.4, que es la de desempeño. Como ya hemos visto casi todas las interfaz, pues hoy vamos a ver algo muy cortico y algo muy pequeño, solamente lo que varía. ¿Listo? Primero que todo, pues, si ustedes se fijan aquí la parte central, en comparación con la Pro, pues ya desaparece la parte de video, aparece la parte del Master, solamente dejan la parte del Mixer, pero de una forma, pues, un poco más compacta para darle más espacio a los Deck. ¿Listo? Si quiere más espacio, puede elegir aquí en diseño y disposición del Deck, podemos darle compacto y ya se nos aparece en los Jock Wild, o si lo quiere todavía más pequeño, pues le decimos que chica. Y ya se reduce automáticamente, nos deja solamente un efecto para crear los loops. Este es muy apropiado para las personas que de pronto utilicen una buena controladora, que tenga todo en la controladora, ¿cierto? Que se pueda manejar todo desde la controladora para que optimice, pues, espacio aquí en pantalla. Vamos a dejarla en la completa, y ya, pues, vamos a explicar. La parte de la pantalla, pues, está igual el nombre, la barra de la canción, la edición del BPM, el Master Tempo, el tono, y en qué tono está. Trae la parte también de activar el vinil o desactivarlo, de activar el Slim Mode, trae también para cargar y descargar la canción, trae el botón de Stop o de Clonar, trae también, en esta parte, los efectos, ya a diferencia, trae dos elementos para modificar. En la Pro solamente traía un elemento, una perilla o una barra para modificar una característica del efecto. Aquí ya podemos modificar dos. ¿Listo? Y, pues, podemos conmuntarlo con los Hub Queue. Aquí ya aparecen los ocho Hub Queue y los efectos. Aquí está el conmutador entre los pad favoritos y drop dogs, que esta es la drop dogs, nos permite elegir qué pad vamos a ejecutar. Aquí en los pad favoritos, algo que no les había comentado en el video anterior, es que ustedes pueden, por ejemplo, dar clic derecho y qué pad o qué grupo de pad quieren acá. Si acá no les gusta el Lyser o no utilizan el Lyser, pues, pueden colocar un color effects o, bueno, lo que ustedes quieran. Y ya queda ahí programado y va a ser de fácil acceso. ¿Listo? Aquí nuevamente tenemos un conmutador para Hub Queue y aquí nos aparece esta barrita para desplazarnos entre los ocho Hub Queue. ¿Listo? El menú para los Hub Queue. Aquí ya nos aparece esta es... Esperen y les digo... Hub Queue para salvar los Loops, los botones de programación, personalización y el Taiko, si lo quieren activar también. Bien. Acá, pues, tenemos el módulo de Loop. Entonces, el manual, ajuste de Loop, salvar Loop y grabar Loops. ¿Listo? Todo esto, pues, se puede conmutar dando clic. También aquí tenemos otro submenú. Y si queremos ver el mixer, entonces ya lo tenemos acá, con un módulo más, los efectos, con un módulo más. Entonces, aquí ya dejamos los Hub Queue y aquí ya dejamos los efectos. Y si queremos mezclar video y tener las pantallas o las opciones de video, pues, lo hacemos acá. ¿Listo? Y también podemos, entonces, ver compactos. Este es muy parecido a un skin que sacó últimamente Virtual DJ, que se llamaba... Dropbox, si no estoy mal. Que eran puros cajones. Entonces, según lo que ustedes se y quieran, pues, lo puede colocar. Aquí tenemos la opción de cerrar todo y automáticamente nos cierra todo. Ok. Esta, pues, como dije anteriormente, creo que la de desempeño es para las personas que de pronto tienen controladoras de gama alta que traen todo y se puede hacer todo desde ahí y podemos optimizar la parte de la pantalla. Espero que con este grupo de video hayan resuelto algunas dudas, que se vuelvan un poco más diestros en el uso de los nuevos skins, los nuevos perfiles que ha sacado Virtual DJ para optimizar y para hacer más fácil tu mezcla. Esto es con el propósito de que usted se sienta más amigable también. Algunos usuarios lo han visto, yo también lo he visto. Que hay un parecido, por lo menos esta interfaz se parece a Cerato. Si de pronto le decimos acá que en modo compacto, pues, ya se va a parecer un poco más como a Tractor. Entonces, también es como para las personas que vienen de otros programas, pues, no se sientan tampoco tan perdidos. Y sepan ubicar bien las cosas. Virtual DJ se ha caracterizado por siempre ser muy sencillo, por tener una curva de aprendizaje muy fácil. Y creo que con esto están dando la estocada final para que las personas aprendan a manejar, aprendan a mezclar de una forma muy fácil y sencilla. Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado. No olviden dar manito arriba, suscribirse al canal, comentar, compartir, escuchar mucha música, practicar, pero sobre todo pasarla muy bien. Hasta la próxima. Bye bye.